De los libres, fue el asilo contra la opresión, por la tumba serás. De los libres, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. A continuación, al uso de la palabra, el director de la cadena diplomática en Chile, Andrés Pérez, el embajador Pablo Cabrera. Gracias. De países amigos, señores miembros del cuerpo diplomático, señor director general, subrogante del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Ricardo García, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señores directores generales, señores profesores, señores rectores de universidades, queridos amigos, coro, a todos, les doy la más cordial bienvenida. Como director del centro docente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática de Chile, que lleva el patronímico de este gran jurista de impronta latinoamericana, vasta cultura, detallada trayectoria y precursor del derecho internacional de la América, don Andrés Pérez, les doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación que hoy nos congrega y que tiene un adiciente adicional. Estamos en vivo a través de apuntesinternacionales.cl. Se trata, por cierto, de una buena oportunidad para hablar de modernización, uno de los tópicos más recurrentes en este mundo globalizado. Vigorizar la gestión de la academia diplomática implica asumir el tenanismo profundo e interactivo en la historia y a la vez significa alcanzar una necesaria sintonía con las demandas societales provenientes de la transformación que experimenta el mundo contemporáneo. Hoy, una nueva generación de diplomáticos se incorpora formalmente a la Cancillería Nacional, luego de un periodo de aprendizaje y estudio del arte de la diplomacia. La aplicación de esta conlleva la noble tarea de representar a Chile en el mundo diverso y multipolar que ofrece el siglo XXI. Una nueva época, ya en pleno desarrollo, marcada por la mundialización y donde una suma de vivencias está configurando una sociedad planetaria muy singular, en cuyo seno Chile y la región que comprende América Latina, además de los otros sectores del acontecer, bregan por incertarse individual y conceptadamente. El advenimiento de varios fenómenos históricos y de otro tipo está marcando y determinando una evolución dramática en la situación internacional. Su estructura de alta complejidad pone serios desafíos a todos por igual, al Estado, a las instituciones, a las personas en general, respecto a los cuales cabe reflexionar en beneficio de alcanzar un diagnóstico aceptado sobre la naturaleza y alcances de la transformación misma y con ello facilitar el correspondiente abordaje a este reto global de proporciones, cuyos perfiles aún están algo difusos. De ahí que, analizar y sopesar las opciones que la misma globalización trae, supone fortalecer la capacidad para forjar nuevos patrones de relacionamiento y paradigmas de cooperación en el contexto de su propia institucionalidad, en el contexto de la mundialización. En otras palabras, significa contribuir al desarrollo de una política para gobernar la mundialización que asimile correctamente su contexto, adquiera consistencia a la hora de participar en su agenda y asuma la cooperación como elemento central. Todo ello necesario para interpretar el cambio. En nuestro caso, el ejercicio contempla generar condiciones apropiadas para la preparación y perfeccionamiento de aquellos profesionales que han escogido la función diplomática como centro de su vida. Si agregamos a los desafíos, la masificación de los medios de comunicación y la erupción de las tecnologías de la información, observamos más claramente la tendencia a desinformación del ámbito y entorno en que se desenvuelve la diplomacia. Las redes sociales juegan un papel fundamental a la hora de reparar, informar y perfeccionar a los diplomáticos del siglo XXI. La diplomacia, conocida como 2.0, es crucial para desentarse en la revolución digital sin perder de vista la interlocución personal. La mirada reflexiva y algo distante que da hacia la coyuntura facilita una lectura hermenética de la historia con sus luces y sus sombras de manera más aceptada, a menos de ayudar a decodificar, interpretar y filtrar todo aquello que nos agobia como sociedad global. Apreciamos incluso que la cotidianidad de cada uno se ve afectada. La diplomacia, por ejemplo, requiere de adecuaciones urgentes para enfrentar su renovación conforme al mundo de hoy y a esos ocho mundos, y su cobertura sobrepasa la mera perspectiva política de las cosas. Los parámetros de medición resultan hoy más sofisticados, así también los escenarios no son los mismos que hace un rato, y los patrones culturales evolucionan hacia percepciones más universales. De ahí que resulta importante ser medianamente aceptivo y prolijo para entender el mundo, y de paso calibrar cómo el mundo comprende, en este caso, y mira a China. A la luz de los acontecimientos y la dimensión del tiempo en que los mismos se suceden, parece de verdad que el cambio vocal superara los contornos tradicionales del quehacer diplomático. Nuevos elementos y formas de conducta permeadas a su ámbito. Derechamente, se puede afirmar que nuestra actividad está siendo desafiada a gran escala, conforme la mundialización no conoce fronteras, ni la privacidad ya no es un bien personal. En efecto, hechos derivados de la era digital se incorporan a nuestras vidas de manera natural, creando redes creadoras y difusoras de conocimiento que también reclaman espacios mayores, que olvides a satisfacer la creciente demanda en una cada vez más importante masa de ciberciudadanos. La comunidad mundial, en consecuencia, debe regular esfuerzos de coordinación, robustecer los mecanismos de cooperación y, muy prioritariamente, expandir los sistemas de innovación para facilitar a cualquier sector, en este caso el público, asumir actitudes de liderazgo, acorde con la situación global. Para la diplomacia, el reto es aún mayor, conforme a la intermediación ilustrada, es la que se pone a prueba. A mí que el marco conceptual, las prácticas, las tradiciones y las aplicaciones que implican su accionar y le otorgan un rasgo distintivo a su contexto, aparecen cada vez menos clasificables y requieren de un ordenamiento orgánico. Situados en esta perspectiva, con la voluntad sólida de dar respuesta a las necesidades más apremiantes que la mundialización pone a la diplomacia, en sintonía con el enfoque que el porvenir está reclamando, la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello, ha impulsado una serie de iniciativas innovadoras que se insertan en lo grueso en la agenda de modernización gubernamental y en lo más preciso, en aquella que corresponde a la Cancillería. Su línea conductual de acción estratégica incluye la modernización de los planes de estudio, la utilización de las herramientas idóneas, apropiadas y modernas para implementarlos, diseño de proyectos y programas de cooperación de extensión, fortalecimiento de su perfil académico como referente de relaciones internacionales, además de la difusión de la función y actividad diplomática en el contexto de las políticas públicas. En otras palabras, significa que el eje principal de su gestión descansa en los principios y planeamientos de la política exterior nacional. Hoy día más tarde a ustedes le van a entregar este folleto que recoge el trabajo de la Academia Diplomática en el año 2011 y con PIRAS al 2012. La modernización de los planes de estudio, como decía, surge como respuesta a los requerimientos de la política exterior y ha implicado estructurar una nueva malla curricular que sintoniza con la dinámica de la agenda global. Renovación de cátedras, seminarios, talleres, identificación de los planes con los programas de la Academia e institutos homólogos en el extranjero, plasmar las coordenadas diseñadas por la Fundación Chile en cuanto a habilidades profesionales y perfiles de cargo y competencias profesionales, perfeccionamiento de cursos para todos los estamentos de la Cancillería y, por cierto, del servicio global. El objetivo del curso de formación es lograr que los alumnos desarrollen habilidades analíticas, capacidad para el debate, comprensión avanzada de la sociedad internacional, así como de sus actores, instituciones y procesos incertos en su contexto. Gestión administrativa moderno, aspectos legales, evolución del derecho internacional, aspectos comunicacionales y, por cierto, tareas de liderazgo. Perfeccionando los concursos, hemos perfeccionado los concursos de ingreso, o lo habrán visto en la página web. Ayer cerramos el nuevo concurso de ingreso para el año próximo. Hemos situado nuestro trabajo en desarrollar las tecnologías de la información, creando un centro de publicaciones y de diplomacia pública, donde ustedes han podido conocer apuntes internacionales como central de este centro de documentaciones, que nos tiende, junto con el campo virtual, en pleno proceso de instalación, nos lleva al aprendizaje en línea, a la e-diplomacy, orientando al personal para que el trabaje en línea con la comunidad internacional. Yo creo que en esta masa de ciberciudadanos, nosotros también nos hemos integrado a un censo de videos de conferencia, que ha sido un adelanto para la Academia, la revista Diplomacia ha tenido una renovación importante, y la biblioteca del Ministerio, que depende de la Academia, obviamente también. En los temas de extensión, yo quisiera destacar, como tema de extensión, la cooperación regional, que a través de la Agencia de Cooperación Internacional, hacemos con los países, principalmente este año, focalizados en Centroamérica, en un curso para la globalización, prácticamente con todos los países centroamericanos, radicados en El Salvador. Un acuerdo que estamos a punto de firmar con el Instituto Tecnológico Monterrey, y la incepción con la Georgetown University, en lo que se refiere a un curso online y de videoconferencia por un universo de mil personas para tratar los temas de América Latina y China con una mirada hacia el futuro. Hemos acogido también a la Academia de Derecho Internacional de la AYA en su curso exterior. Pero esto no sería posible sin la concurrencia también de otros actores del sector privado. Estamos trabajando con el sector privado y hemos recibido también generosas donaciones que quisiera destacar hoy día, en el caso del empresario andrónico Luxi, Chabaloma, que ha hecho una contribución importante a dos becas para estudiantes chinos a la Academia Diplomática y una para un estudiante del Vietnam. Trabajamos con él también en un proyecto nacional denominado Chile 3.0, donde vamos a trabajar con América Latina y el Asia prontamente con países involucrados en la diplomacia. Tenemos en los proyectos nacionales, los nombres, talleres de redacción de redes y encaminados a la estructura y construcción de una entidad pública de los diplomáticos. Y también trabajamos con apoyo a los consejos universitarios que estoy en el programa de curso, seguramente va a ser el señor ministro que va a dar consejos. Hoy día, por último, se gradua también el curso internacional. El curso internacional es uno de los recursos principales de reconocido prestigio que constituye para el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática. Desde el año 1977, 200 estudiantes de diferentes países se han incorporado a la Academia Diplomática a través del curso internacional y hoy se gradúan representantes de Guatemala, dos representantes de China, de Panamá, Ecuador, Rusia, Colombia, Honduras, Grenada, República Dominicana, Jamaica, Trinidad de Tobago, El Salvador, Brasil, Vietnam, San Vicente de las Granadinas, Haití, Nicaragua y por cierto, un representante en el curso nacional de la República Argentina que es una tradición que viene a trabajar con nosotros todos los años. Y nosotros vamos hacia el Instituto de Servicio Exterior Argentino todos los años con el primer alumno de la promoción. Yo quisiera cerrar diciéndoles que hoy día más allá de esta transformación, de esta modernización que se está en el proceso de modernización de la Cancillería cerramos un ciclo y inauguramos otro que lleve el sello de la modernización al cual se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Vaya los agradecimientos a todos quienes han sido parte de este proceso y el merecido reconocimiento a las dos más altas autoridades de la Cancillería aquí presentes, quienes se han involucrado y han otorgado el pleno respaldo al proyecto de modernización que implementamos y que ustedes están conociendo por mayor detalle. El momento es propicio para situar a la diplomacia nacional en el sitial que le corresponde y al servicio exterior en el único estereotipo posible y que es el de servir desinteresadamente los intereses del país. La diplomacia vale por sí misma por lo que contribuye con derechos y obligaciones que conllevan a la constitución de la paz y al desarrollo de las naciones. No es una actividad cualquiera de ahí que no corresponde la decencia corporativa de la misma. Se entrega, se muestra, declara, participa, pro-locuo, es el serio y el distintivo de la academia diplomática y el distintivo de la Cade. De cara al país que su servicio tiende a engrandecer los intereses de la patria. Exhorto a los nuevos graduados, a los extranjeros y a todos los funcionarios presentes del Ministerio de Relaciones Exteriores a que debería ser una oportunidad para renovar la fe en el cometido diplomático y actuar unidos y sin afares personales y respetando las diferencias legítimas y la diversidad podamos ir en beneficio del prestigio de Chile y del servicio que se merece. La sociedad nos lo reclama. Muchas gracias. 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 A continuación, se procederá la entrega de diplomas a los alumnos del Curso Nacional de Formación de Diplomáticos Generación Embajador Jorge Meliño Valdas y que se incorpora a partir de esta fecha a la planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Hará entrega los diplomas el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alfredo Bueno. Gracias. 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 Padrecio Ignacio Cabezas López Padrecio Ignacio Cabezas López Padrecio Ignacio Cabezas López Magdalena Sofía Godoy-Wilson Sebastián Lorenzini Araceta Juan Enrique Loyal Cris Pablo Sebastián Pedrero Ramírez Raúl Antonio Rivera González Alex Enrique Santías Guzmán Manuel José Zaldías Culma Trinidad de Los Ángeles Saora Acuña Carolina Paula Silva Pino Recibe también el diploma el señor Nazareno Montano Diplomático de la República Argentina quien participó en el curso Formación de Diplomáticos durante el presente año El subsecretario de Relaciones Exteriores Embajador Fernando Smith procederá a tomar el juramento o servicio a los alumnos del curso Nacional de Formación Diplomáticos, Generación Embajador Jorge Reguño Vázquez Gracias 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 ¿Curan o prometen consagrarse al servicio exterior de Chile servir lealmente al Gobierno de la República salvaguardar los intereses del Estado y defender su integridad así como cuidar y promover los valores de la Nación? Sí, me juro Lo declaro solemnemente miembros del Servicio Exterior de Chile Gracias 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 A continuación el curro cántico se interpretará pasando Gracias 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 A continuación el señor director de la carrera diplomática de Chile Andrés Medio Pablo Morena hará entrega los diplomas a los alumnos extranjeros que participaron en el curso internacional de diplomacia Miguel Egas Benavides de la República Popular China Niel Xia, República Popular China Miguel Darío Clavijo, Colombia Wendell Cornwall, Grenada Xijin, República Popular China Hélder González, Brasil Tran Al-Hong, Vietnam Abana Edwards, Trinidad de Tobago Simana Howard, Jamaica Gareth Bailo, San Vicente y La Granadina Elena Quiseleva, Federación de Rusia Gerard Alvarado, Nicaragua Anayasi Rodríguez, Panamá Susana Montoya, El Salvador Jane Elizabeth Joaquín, República Dominicana Mariquel Dijanluis, Haití Iris Reyes, Honduras Y Iris Medicoares de Guatemala Se dirige a ustedes el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alfredo Moreno Señor subsecretario, estimado Fernando Señor director, señor Pablo Cabrera Señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan hoy día Señores directores y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Familias de los alumnos e invitados especiales a esta ceremonia Quiero comenzar esta muy breve palabra con un saludo muy afectuoso a los estudiantes nacionales e internacionales que hoy culminan una etapa muy importante de su formación profesional al servicio de cada uno de sus estados De la misma forma, quiero saludar a las familias y a los amigos de estos 34 jóvenes diplomáticos Todos ustedes los han acompañado en un camino que, como todos sabemos, no está exento de desafíos y de dificultades La opción que han tomado todos estos jóvenes involucra sacrificios tanto personales como familiares Pero sin duda es una decisión muy digna y muy hermosa Representar a un país en el extranjero es un privilegio de muy pocos Y una tarea que debe tomarse con responsabilidad, con dedicación y con mucho esfuerzo Veo con mucha satisfacción que hoy día se gradúan del curso internacional jóvenes diplomáticos de países por los cuales mantenemos fuertes vínculos de amistad y de cooperación Es un honor para nosotros que las cancillerías de sus países hayan confiado parte de su formación y perfeccionamiento a las aulas de esta Academia de Diplomáticos Quiero hoy día saludar a estos nuevos diplomáticos provenientes de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador La Federación de Rusia, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana La República Popular China, San Vicente, La Granadina, Trinidad, Tobago y Vietnam Que han concluido todos ustedes exitosamente este curso Es muy gratificante observar que han sido parte de un grupo humano capaz de enfianzar las relaciones de amistad y cooperación y que sin duda van a perdurar por mucho tiempo Y respecto a la promoción nacional de este año quiero destacar el alto grado de preparación con que ellos cuentan El hecho de que muchos de ustedes hayan cursado cursos de posgrado tanto en Chile como en el extranjero pone a disposición ahora de nuestra Cancillería conocimientos específicos del gran nivel que van a contribuir a la labor que tenemos que desempeñar día a día Sin embargo, quiero decirles que no deben olvidar que esta preparación es solo el principio y que los obliga a desenvolverse en el futuro, en esta nueva tarea con aún mayor dedicación y mayor esfuerzo En esta ocasión quiero destacar muy especialmente la participación en este curso nacional de un joven diplomático argentino que gracias a uno de los programas de cooperación de esta academia cursó el programa nacional junto a los alumnos que hoy día se graduan Así que, felicitaciones Es importante mencionar, tal como lo ha señalado ya el director de la academia que esta generación es la primera en egresar bajo el proceso de modernización que está experimentando este ministerio Este proceso les va a permitir profundizar sus conocimientos de manera permanente con diversos cursos de perfeccionamiento lo que constituye tanto una oportunidad como una gran responsabilidad De igual forma, los esfuerzos de modernización del ministerio nos permiten contar hoy con un nuevo reglamento de evaluación que va a ser aplicado a ustedes en el futuro con un proceso de determinación de las brechas de competencia que tenga cada funcionario con el primer reglamento de destinaciones y de adquisiciones y también con un programa de gestión por competencia que va a cubrir el resto de su carrera Todos estos elementos van a incidir en forma muy importante en su gestión hacia adelante Los invito a tomar estos desafíos de manera decidida y con entusiasmo sin perder de vista los principios rectores de profesionalismo, lealtad, espíritu de servicio un punto muy importante en esta profesión sentido de urgencia y de eficiencia que debe estar siempre presente en una cancillería que esté al nivel de los tiempos que hoy día vivimos Estos tiempos que les van a corresponder o en los cuales les va a corresponder desempeñar su trabajo, su labor presentan perspectivas y características bastante particulares En las décadas anteriores, las prioridades de nuestra política exterior estuvieron marcadas por la construcción de una institucionalidad adecuada para la protección del continente antártico Una casualidad que un juez que vergüño haya dado nombre a su generación La contribución al fortalecimiento de las organizaciones internacionales La suscripción de tratados de libre comercio El fortalecimiento del régimen internacional de los derechos humanos La construcción de mecanismos adecuados para abordar los desafíos del calentamiento global y la coerción del medio ambiente Hoy, manteniendo, por supuesto, muchos de esos temas de importancia nos encontramos ante un escenario internacional que tiene algunas otras características En primer lugar, que está constituido por distintos polos de poder no solamente uno donde las comunicaciones son prácticamente instantáneas y donde los nuevos temas emergen en la agenda internacional Gracias